Bienvenidos al programa, es lo que hay por América TV Go, descargate la aplicación, míralo como quieras y donde quieras. Llegó el verano, polinesios. ¿Qué tal? ¿Calorcito rico? Ahí está, ya tengo mi indumento para entrar a flotar. La gente dice que no necesito esto, que con mis malaguas ya floto. Oye, me quedé rico. ¿Sabes qué? Yo siempre alucinaba cómo era eso de la venta de sándwiches, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la venta de sándwiches? Todavía quedan en algunas playas el popular. Sándwiches de pollo. ¿Sí o no? Sándwiches de pollo con su papita Lilo, 105 hilos de pollo. O sea, yo me alucinaba al hombre contando. Uno, dos, tres, cuatro, 105 poniéndole a cada pan. No te pases. Llegar la playa, pues no lleves plástico. Las pobres ballenas están atoradas de plástico. Amiguito, ¿tu basura? Te la llevas a tu casa. Y la botas en tu casa. La culpa de esto la tiene Cheta. Cheta vino y me dijo, Patricia, tu arete está molestándome con mi micro. Ya ve, Chete, lo que has hecho. Muy bien, empezamos con... ¡Venga, venga! ¡Hola! ¡Bienvenidos a tu noticiero! ¡Ay, ay, ay! He encontrado la nota. ¡Venga! Gracias. Espero que algún día me conecten a esto porque... Está bien que... Cualquier cosa me ponen, cualquier cosa. ¡Bien! Gracias. Vamos a empezar con las noticias acá por América Típico. La noticia más importante para toda la contusión nacional. Un hombre en España, en mi patria, está preocupadísimo. Jaime González ha denunciado lo siguiente. Me han despedido... Así se me ocurre que es humor. Me han despedido por expulsar a dos compañeros de un grupo de WhatsApp. O sea, el hombre tenía un chat del trabajo y dijo, bueno, venga, sabes que Martín está fregando, fregando. Tenemos como el chat que tenemos, que Martín manda me, 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 me. Cuando tenemos que conversar de cosas importantes, entonces el administrador del WhatsApp lo expulsó. Y la empresa organizadora lo vota por haber expulsado a los jóvenes del WhatsApp. Pero, ¿qué pasa? Ya no hay libertad, hombre. Venga. No pueden tomar las cosas así. Pero bueno, la cosa es que me... Me pica. ¿Qué es esto? ¿Mi pelo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, pero no puedo ¡Ay, no! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué es esto? ¡Se me ha salido un pedazo de pelo! ¿Quién agarra mi pelo? ¡Tengo un hueco! ¡Tengo un hueco del estrés! ¡Por Dios! Me voy a leer el futuro Me voy a leer a mí misma el futuro ¿Qué está pasando? ¿Cómo recuerdo que ya ves que yo te conocí? ¡Oh, gran bola! ¡Oh, gran bola! La bola de vidrio del futuro Decidme que MD para el futuro se me ha caído el pelo ¡Papé! ¡Patricia! ¡Te hablo desde el paso allá! ¡Digo, Patricia! ¡Papé! 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 ¡Te hablo desde el paso allá! ¡Tenéis que estar más tranquila! ¿Por qué? ¡Tu programa en América TV ¡Viva, feliz! ¡Tranquila! ¿Qué pasó? ¿Quién se me metió? ¿Qué? ¿He sentido un cuerpo extraño en mi cuerpo? Y ni siquiera me ha invitado a una chena, nada Nos vamos con la bola y con un chistecillo ¡Papé! Nos vamos con el chistecillo que dice así En una entrevista reciente Reciente a Gustavo Cerati Que ya murió hace como 10 años Pero en la entrevista es reciente Cerati dice Escúchame, no sé Estoy componiendo una canción Mirá, mirá Le pongo Se quedó dormida Mientras hacía tortillas Ya está Entonces su manager le dice Pará, Cerati Pará Vos no podés hacer una canción que diga así ¿Qué tal? Ella durmió al calor de las masas Mejor Puta Ya está Adiós, nos vamos Ole, ole, ole Ya va a ver Azúcar ¡Ay, ole, ole! ¡Ay, ole, ole! ¡Ay, ole, ole! ¡Ay, ole, ole! ¡Ay, te llamo en el arroyo! Que te viene a sacar de la vida de tu hoyo Con semana tú tienes tanta alegría En la noche y también en el día ¡Ay, a ver! ¡Ciérramelo! ¡Ciérramelo! Dios mío Gracias, gracias ¿Cómo están? Siempre bienvenido a América Típico Ya estamos rompiéndola El programa más exitoso de la red de América Típico Es lo que hay Bien Hoy día Tú sabes mi amensamores benditos Mi Jafra, mi productora Solita en una esquina ¡Eso, vamos! Pobrecita Le falta litio Le falta litio Pero ya te lo voy a dar Bien Entonces, el día de hoy Vamos a preparar una cosa diferente Tú sabes Porque siempre te traigo recetas del hogar Recetas para la comida Para los niños ¿Verdad? Te traigo Oye, me mira Que te voy a traer algo Para la limpieza del hogar ¿Verdad? Hasta te he explicado cosas De la vida y del amor El día de hoy Te traigo para todos Hombres y mujeres Una mascarilla ¡Sí! Mascarilla Que no por ser mascarilla Es mascarilla Es más baratilla ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces Es una mascarilla Que vamos a hacer en la casa Que a veces te dicen ¡Oye, Messiomana! ¿No sabes cómo traigo el rostro? ¿No sabes cómo traigo la piel, mamita? Te digo ¡Ajá! ¡Ajá! Entonces tú tranquilo Porque vamos a hacer una mascarilla Con las cosas que tenemos en el hogar Por ejemplo En tu casa Tú tienes el yogur ¿Verdad? Yogur Muy bien Usamos el yogur Una cucharadita de yogur Dos cucharaditas de yogur ¿Ok? Y ya ahí tú vas midiendo Si vas a necesitar más Bien Es importante Muy bien Importante lo que ha dicho mi músico Y bueno, abando ¿Qué sabor? El que te dé la gana infeliz El que te dé la gana infeliz ¿Ya? Ok, muy bien Clarísimo te quedó Ok Acá le vas a poner algo Que te suavice la piel Óyeme, tú sabes Que esto es la maravilla De la naturaleza La vena Que ojo 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 Que no es la vena No es la vena Sino la avena Sí No te confundas No te confundas Entonces tú le echas la avena Ojo 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 No sabes Me dio el espíritu navideño Le echas la avena acá Oye Maita Generosa Porque tú sabes Que tú cuando A ti te pica ¿Qué pasa cuando te pica Grupe? Te rascas ¿Verdad? Pero hay un momento En el que no te tienes que rascar Que es cuando te da la parisela Y cuando te da la parisela No te debes rascar Y que te echas la avena Porque la avena es generosa Tú sabes Entonces acá tienes Hace tu mezcla ¿Sí? Hace tu mezcla Y dices Ya está Esto te lo vas a poner En el cacharro ¿Sí? En el cacharro En el cacharro Muy bien Entonces tú tienes acá Y dices Bueno ¿Y esto para qué? Esto te va a limpiar Mami Te va a limpiar El presente Y el pasado Todo te lo va a limpiar ¿Tú crees que ¿Tú crees que nadie se dio cuenta Cuando metiste esta cuchara A tu mano Entró así Mira así Por favor Martín Martín te estás ganando La suspensión perfecta Muy bien Entonces mírame que lindo Tú ya tienes esto Que te va a limpiar El cuti El cuti ¿Sí? Te lo puedes echar En todas las partes que necesites Limpiarte Y acá Tú vas a echarle Esto que es el azúcar ¡Azúcar! Como yo se le go Le echas una cucharadita ¿Sí? ¿Para qué es esto? Si, Omana Oye, me dice Omana ¿Pero para qué le estás haciendo Un dulce, una galleta? No, mi amor Esta azúcar Te va a servir Para exfoliantes ¡Claro! Esto hace que te limpies Y mira Una vez que tú tienes Ahí está Mira Para que no sufra Juan José Don Juan José Don Gato Ahí está Muy bien Qué bonita tú Toma, papi Muy bien Está aprendiendo Muy bien Acá nuestro pulpín Bien Ahí tú tienes tu mezcla ¿Sí? Y con esto Esto te va a servir Para una mascarilla Y eso va a exfoliar Tu rostro Sacando de todas Las impurezas Y dejando de una piel De bebé Mira Mira qué suavidad Ya ves la diferencia Ya ves que tengo Como 10 años menos ¿Ven? 10 días menos Nada más Entonces necesitamos más Esto te lo vas a echar así Y vas Te vas Cállate infeliz Vas a frotarte Y esto te va a dejar una más Se está secando Qué rápido Está vencido Tú estarás vencido Infeliz ¿Quién está vencido A la actriz? Ah, la 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 Escúchame No, lo que pasa es que Vamos así mojando un poco Lo que pasa es que Esto es bueno Lo que pasa es que Hago En la que haga luz Bueno Gente Se endurece Sí Tú lo que vas a hacer Es echar una vez Agua Para que Aunque hueste Para que hueste Y una vez que hueste Ya va a ir de gore Pero no te vas a dejar Limpi la mano Gracias Óyeme Se va a la de la rollo Para todo el Perú Oye Mira aquí está Yo llegué Eso Eso Para todo Para vos Ganaste con esto Ganaste un montón Basta Pará Hay tanta gente Necesitada en este canal Viste de terapia Y vi uno Escuchame Vení Vení Vi uno Que necesita terapia Yo lo voy a hacer No diga nada No diga nada Bien Adelante el siguiente paciente Buenas 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 Sentate Doctora ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto Justo pasaba por aquí Vi la doctora Yola Si doctora Yolanda Clavo Podés llamarme Yola Yola Clavo Pero vos tranquilo Vos tranquilo Relájate y entregate Sí No, no Entregate Precisamente de eso Le quería hablar Este doctor Que hace tiempo que no Que no te entregas No me entrego Déjame apuntar eso Porque es importante Tengo ese problema No la ve No, no, no Sí la veo Pero no me entrego No, digo que no me ve a mí Ay, ay, ay Porque lo veo que tiene lentes Lo veo que tiene lentes Después no la ve No, sí Muy bien Entonces Usted necesita afecto Bárbaro Empezamos mal No, usted lo dijo Yo no dije nada No, no, no Lo que sucede Es que usted sabe Con este tema de la pandemia Yo paro Espera un momentito ¿Qué pasó? Y sí El alcohol es terrible ¿Y qué alcohol usa? Ah, ese es isopropílico Ese es el más fuerte Ese le hace bien Yo también uso el alcohol Uso whisky, ron y disco Me hace muy bien, eh Te digo Usa ese porque a mí también Me hace muy bien Me lo tomo Y no siento nada Ya me habían dicho Ya me habían dicho Ya me habían dicho En el dragón Eres una leyenda Bueno, hay una Una leyenda En el dragón Para que me te cuente Es una tristeza Porque lo recuerdo Tanto Con mi flaco Con mi señor El otro El de la vida real Viste Me dice ¿Cuándo? Ya Tanto, tanto hablaron De vos en el dragón Quiero el combo Pero bueno Quiero conocer el muchachito Para que no estamos Hablando de mí Mira Escucha Yo necesito Para poder hacerte El diagnóstico ¿Me entendés? Yo necesito Que vos te abras No, no, no Sería al revés No, no Que vos te abras El corazón Y la mente Ah, me pongo Pero Me pongo un poco nervioso Porque si no Yo no puedo darte Un diagnóstico Querido ¿Viste? Yo te voy a hacer Algunas preguntas Carloncho Saturnino Para que vos Te entregués de verdad ¿Viste? Contéstame con la verdad Porque si no No puedo hacer nada Escuchame Me arrebato De pronto Primera pregunta Con el conocimiento De tus 50 años No, no, no No, no ¿Cómo no? Que aparento 50 ¿Vos querés que te mienta? ¿Me estás cargando? ¿Vos viniste acá Para que yo te mienta Carloncho? ¿O vos viniste acá Para encontrar una solución De tus problemas? Entonces cuando me veo al espejo Salgo a la ducha Me veo al espejo Y digo Plátano maduro Plátano verde Plátano maduro Canto Entonces me siento mal Por esas cosas doctora Quiero que me ayude Porque Parece que como que Como que el capullo Se cerró Vos tranquilo Que yo tengo Un amigo urólogo Que me va a ir No, no Yo me retiro No Pará 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 Ten más consideración Porque Yo tengo amistad Con tu hija Y yo no pensé Que su madre Me iba a tratar así ¿No? Vos tranquila Pero si vos podés ser El abuelo de mi hija No, yo voy a Yo voy a hablar Con Sheila Rojas Definitivamente Porque le voy a decir Que su mamá Su mamá Esta me está tratando mal Caramba ¿Qué es lo más falso Que dijeron de vos? Honestamente Mirá que han dicho Varias cosas En el En el programa Acá del canal Que trabajo Dicen que soy guapo Pero Carloncho ¿A vos te parece Que eso es falso? Honestamente Vos cuando te ves Al espejo Vos decís ¿Qué encontré? Uh, la cagada No, cha O vos decís ¿Estamos bien? Vos tenés que Este es un momento Para vos, Carloncho Este es un momento Para que vos Interiorices Para que vos Mires hacia adentro Que está mal Para luego curar Un nuevo Carloncho Florecido Del cual cualquier mujer Se puede enamorar O sea, sí soy bello O sea, soy un bello Público No, no sos No sos bello No sos bello Me acaba de decir que Esperá Es interior, Carloncho Que es más hermosa Que la belleza Física Gracias, doctor Que no la tenés Pero sos Pero sos divino Sos gracioso Sos divertido Sos galante Yo te he visto Vos sos galante Cariñoso Vos pagás Las cuentas Para eso me invitan Estos co- No, es que Tienes que ser galante No solo la doctora Es tan buena Sino su hermana La tigresa El oriente También es una chapa Es una Pero o sea Toda la familia Tiene mucho talento Y tengo que con Yo no puedo continuar Con esta farsa Con esta mentira ¿Qué pasó? Yo estoy contento Con todo Con todo Yo la clavo Salgo de acá Me voy a correr Y yo la clavo Ahorita me estoy en No Ahorita me estoy en Pero Es más Yo quiero terminar Con esto Porque yo la clavo Es más La voy a llamar Carlos Escuchame Lo que pasa Es que yo Yo también me abro No No Acá Es que Es desconocido Ya Callate No se fue como Una doctora profesional Y claro Yo soy una mujer De corazón abierto Yo te mentí Una vez más Una mujer te miente Carlos Si ¿Te ha mentido Doctora? ¿Sentís algún recuerdo De pronto? ¿Querés empalmar recuerdos? ¿Querés mirarme la cara Y mirar a otra persona Y decirle algo? Hasta fotos tengo No, sí Yo te mentí Carlos Porque yo no soy No, porque siempre Me utilizan No te utilizo Carlos Lo que pasa Es que yo tengo Un hijo Que tengo que alimentar Pero yo nunca Contigo Que quieres No, no es tuyo Ay, ay, ay Pensé que Cuando está borracho Yo no tomo Yo no soy Yo no soy Terapeuta ¿Qué? Yo no soy Terapeuta ¿Qué? ¿Están contándote mis Perdóname Carlos ¿Contándote mis cosas? Voy a agarrarte la bola No, te vas a tener Que agarrar las dos No Para regalarte cosas No sé por qué Escúchame Pero No, pero Entrando aquí Hay un chico Que me ha cobrado Doscientos Mambo Voy a reclamar Mi plata Carloncho Carloncho Perdóname No, Carloncho Yo prometo Que te voy a devolver La plata ¿Cómo? Yo te lo mando En un giro O sea, hay maneras Pero O sea Hay maneras O sea, por tarjeto O en efectivo Como No te pongas nervioso Porque no te hacen mis targets No Yo ya No bien estoy Si vos sos más short que yo Anda acá Anda acá Pará Estás volteando la esquina Yo tengo tres menos que vos Tres menos que vos No te jodas No, me equivoco Era falsa teada tu producción No Ya busqué en la RENIEC Tengo amigos en la RENIEC Sí, como ves ¿Tienes la RENIEC? No, escuché Sí, sí, tengo Ya queda la doscientos más, güey No, escúchame Yo te lo devuelvo Te mando un giro ¿Sí? Apenas terminen la pandemia Apenas acabe La cuarentena Y la pandemia Encontremos la vacuna Yo te mando el giro No seas rata Pero vamos a ver Pero ayuda Son doscientos Mangos que acabo de Pero que son doscientos Escucha Tú tenés emprendedores Tú tenés Tú tenés En boca de todos Tú tenés radio Mirá Mirá el tamaño de este estudio Escúchame Esto es Esto no hay nada Mira Ya toca el techo ¿Viste? Esto es todo lo que me Dieron Carloncho Entendeme Y voy a dejar Doscientos soles Gracias Carloncho Gracias doctor Un aplauso para Carloncho Gracias Nos vamos Con la bailada Gracias Carloncho Divino Gracias Y tengo amigos en el reniex Por si acaso Chale mano ¿Me pueden traer alguna pastillita mano? Aceite resino Bueno wey Híjole mano Es que ayer No Es que yo no puedo más De afro Porque es que Ya me tienen como putrefacta Con que El alcohol es bueno Para las enfermedades El alcohol es bueno Y yo vengo Desde Desde marzo Que dijeron Usen el alcohol Siempre Vengo usándolo Mano Y sigue el encierro Ya párenle mano Bueno pues Acá estamos Como siempre Alicia Lux Alicia Lux Porque la rola Sigue prendida Hasta que estés Vieja mano Párenle Ahora si Pues quiero decirle Como siempre Gracias por sintonizarnos En este su programa Es lo que hay mano Y en esta secuencia De Alicia Lux Que se trae Los verdaderos presentes A toda la gente Los emprendedores Que me están siguiendo Mano Híjole Gracias por sus envíos Güey ¿Me han dicho mano? Que ahora si Este regalo Este presente Se viene pesado Güey ¡Híjole! Pesa mano Pesa Ahora si Ya se vino Ya se vino Ahora si Que será pues No sé Un microondas No No ¿Qué cosa? Una caja fuerte Para guardar Los millones Que no estoy haciendo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Charol Charol ¿Qué pasó? Déjale mano Tu pen ¿Qué? ¿Cómo me van a mandar? Ah Chale mano Ah Qué prendido ¿Saben quién me ha mandado esto? Híjole mano Qué gacho ¿Eh? Qué gacho Gracias Gracias mano Me lo han mandado Mis amigos De defensa de los animales Mano Porque A ver si te gustaría Mano A ver si te gustaría Que como cabeza clava Te saquen las orejas Mano Te saquen el pelo Y lo estén ahí mostrando Ahí colgando A nadie le gustaría Pues no Entonces Esto es para que vean Cómo al torito Le paran sacando eso Por puro Por puro placer Por puro placer Mano Ya paren hijo Ya parenle con las corridas de toro ¿Cómo van a hacer eso de Pues ole Ole Que me echen al toro Porque para hoy me da miedo Claro que te da miedo wey Claro que te da miedo Porque el toro es un animal más noble mano No es para que lo estén clavando Híjole Gracias a mis amigos Vamos a defender a los animales Paren ya con la corrida de toros Y gracias a la casa del estilista wey Que siempre me deja Rendita Rendita Bien chimo trufia Vámonos wey Híjole No a las corridas de toros No a las corridas de toros No a las corridas de toros Híjole